Música Y vale lo es Claro que si, sigue la vida, está bonita Hoy no vas a decir vestida Del amor Y tú, ¿ya bailaste chiquita? No, 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 no Ponle sabor Música 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 Gente bonita Ven que se para acá Música 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 De las instrumentales clásicas de dinastía Del amor Música 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 Y esto se va a bailar sabroso ¡Sí señor! Pasito para allá y pasito para acá ¡Y échale, Junior! Recuerden que el baile es baile Así que vamos a bailar Porque la música llegó Y es para ti ¡Uy! ¡Sa, sa, sa, amor! Por toda la carretera nacional, compadre ¡Eso! ¡Hacía bonito! ¡Aquí nos vamos! ¡Aquí nos vamos! ¡Un más para ti! ¡Aquí nos vamos! ¡Aquí nos vamos! ¡Aquí nos vamos! ¡Aquí nos vamos! ¡Revenzales, saludos! ¡Eh! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Todos los parejitas! ¡Siegan bailando por ahí! ¡Saludos! ¡Allá para Rosita y Fuerita! ¡Báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Rico, rico, rico! Con las chicas guapas A bailar sabroso Lejos de mi tierra Producción es el vivo A ver los amigos de Producción Que suena bonito Con ritmo y sabor ¡Ay, ay, ay! ¡Soy me gusta! ¡Soy me gusta! ¡Soy me gusta! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy me gusta! ¡Soy me gusta! ¡Soy me gusta! ¡Soy me gusta! ¡Y eso! ¡Pero qué sabroso! ¡Qué sabroso! Producción es Brian ¡Soy me gusta! ¡Soy me gusta! ¡Soy me gusta! ¡Soy me gusta! ¡Vamos, chicas guapas! ¡Seguro que sí! ¡Vamos a la baila, doña Rosa! ¡Vamos, vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vaya! ¡Va ando, vay! ¡Va ando, vay! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ajá! Hoy nomás, hoy nomás Y como dijo, cariño Vamos a bailar Para toda la gente bailera en esa noche Seguimos avanzando Y así se baila, así se baila Y no como luna, no hay si no Jumbia, jumbia, jumbia A la vuelta y vuelta, amigo Hoy nomás Así se baila en Anotla Seguro que sí ¿Cómo ven en la recita? Se puede bailar Seguro que sí Con estilo Y con sabor Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Seguimos, 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 seguimos avanzando Recordando Recordando Bailando, bailando, bailando De los temas bonitos para toda la gente de la Sierra de Hidalgo Y este es el paisano, este es el paisano Y este es el paisano, este es el paisano El paisano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Baila, 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 baila. Se llama la boda. Todo el mundo baila. Y lloró, mamá. Y lloró, papá. Echala, chilo. Echala, chilo. Echala, chilo. Para toda la gente bonita de la Sierra de Hidalgo. Echala, chilo. Echala, chilo. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. ¡Vamos a bailar! ¡Rico! ¡Oye mamá, oye mamá! ¡Rico! 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 Báilele, báilele, báilele Oye María, ya dime que sí Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele 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 Seguimos avanzando Aquí estamos Seguimos en la boda Para que la baile bonito, para que la baile sabroso Toda mi gente bonita en esta noche Amigos, amigas, clientes de la Lotla Felicidades Pásenla bien Racita del Tenshinol A bailar Uy, uy, uy Venga, 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 venga Gente bonita, vamos a bailar Uy Ahora que siguen en el rango de dinastía Del amor Hoy nomás, hoy nomás, no paren, hoy nomás Que bien suena, que bien suena Para que toda mi gente baile esta noche That's all 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 That's all